Arizona Arizona fue el final Ahí dejó de respirar Pues se fue a descansar Tuvo fiesta en California De honor a su memoria Y al niño se le honra Con canciones y corridos Familiares y amigos Todos estaban reunidos Manuel Sánchez García Pero al niño le decía Así se le conocía Por Tijuana, California Por Tijuana y Arizona Ni se diga Sinaloa Hizo muy buenos amigos Porque cuando fue querido Siempre será recibido Donde quiera que llegaba Se alegraba la privada Y se hacía buenas parrandas Ahora está en la vida Descansando de la vida Y en busca de su camilla En la tumba de su padre Está al lado de su madre Así como él quería Acaso estuvo en la vida Pero bueno se rendía Pa' ganarse a la seguida Con corrente y agarrido Siempre fue muy conocido Por sus seres más queridos Con un librito Por su ausencia Con un trago de cerveza Y al niño se le recuerda